La duda que mantienen los guatemaltecos hasta este momento es si la variante Omicron ya llegó a nuestro país o no. Pero el ministro de salud, Francisco Coma, dio a conocer que puede existir la posibilidad debido a que varias personas que han viajado al extranjero han dado positivo de COVID-19. Esto no significa que los casos de Omicron estén confirmados en nuestro país, pero hay que estar alertas. Los días hemos dado seguimiento de casos positivos y entre ellos hemos encontrado viajeros provenientes de países en donde la variante Omicron es predominante, lo cual nos hace considerar que dicha mutación de virus puede estar presente ya en Guatemala y ser una de las causas del crecimiento significativo en la positividad, aunado al relajamiento de las medidas de prevención en las fiestas de fin de año. Aunque todavía nos encontremos a la espera de los resultados de la secuenciación, todo lo anterior nos hace enviar este mensaje el día de hoy. Queremos informar que tenemos reporte de nueve departamentos donde la positividad ya rebasó el 10%, así como hemos visto un incremento en el número de pacientes hospitalizados, encontrando que más del 85% de los mismos no estaban vacunados o no tenían su esquema de vacunación completo. De continuar con este crecimiento en los porcentajes de positividad, nos veríamos en la necesidad de implementar acciones de contención, tales como cordones sanitarios, entre otros. Cabe mencionar que con la variante Omicron, una persona infectada tiene la capacidad de contagiar a 10, por lo que podríamos tener un número de casos positivos en aumento muy rápidamente, tal como se está viendo en otros países de la región y Europa. Es importante mencionar que muchas de las personas son asintomáticas o cursan con síntomas leves, por lo que no sospechan tener la enfermedad. La solución a esta problemática es la vacuna. Se ha demostrado que es eficiente en reducir el impacto de la muerte y hospitalización por esta enfermedad, evitando el colapso del sistema sanitario y lograr mantener así su capacidad para dar respuesta a las necesidades de salud de la población. En ciertos países del mundo ya se están extremando medidas en los últimos días debido al alto número de casos positivos. Incluso hay personas que se han contagiado nuevamente porque esta variante es altamente transmisible. Por eso es importante vacunarse. Por eso les pedimos continuar con las medidas de protección de bioseguridad. Es importante para minimizar el riesgo de enfermarse gravemente. Cabe mencionar que las personas con dosis de refuerzo tienen menos probabilidades también de enfermar gravemente o ser hospitalizadas, por lo que queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a los guatemaltecos. Tenemos suficientes vacunas para inmunizar, por lo que les pedimos acudan a los puestos de vacunación para completar su esquema o colocarse la dosis de refuerzo, ya que es la única forma de minimizar el impacto del COVID-19 en el país.